A ver, parece que lo está preparando. A ver, un ratito ya. A ver, ¿ya me están viendo ahí en el YouTube? ¿Todavía no? No, doctor. Todavía, todavía. ¿Sí? ¿Me están viendo? No, doctor. Todavía, doctor. Solo ha aparecido una señal que dice live en YouTube. Ahora la reunión se está transmitiendo en directo en YouTube. Ya, ven ahí, ven. Ya ahora sí lo ven, creo. ¿Ven el canal? No, doctor. No. Solamente lo vemos a usted nomás, doctor. O sea, ¿me siguen viendo más por cámara? Exacto. Hola, hola, hola. No. No lo quieren. No. Solo aparece una señal. Tienen que ingresar, este, sí, hola, hola. Tienen que ingresar al link. Tienen que ingresar, ver la transmisión en YouTube. Sí. Sí se le ve, doctor. Solo que tienen que ingresar, ver la transmisión en YouTube. No, no, no. Es que yo quiero que no vean la transmisión. Si no, quiero yo mostrarle los, los... ¿Ustedes ven aquí que pongo crear, una manito crear? No, doctor. Solamente se la está viendo a usted. Solo ha cambiado en la esquina de la pantalla que dice grabación live en YouTube. No se va a poder ver entonces. Porque yo quería que vean los comandos de YouTube para que ustedes vean cómo tienen que subir. En todo caso, ustedes lo que pueden hacer es buscarse un tutorial de cómo cargar videos en YouTube. ¿Ya? Ustedes hacen. Es muy sencillo. Muy sencillo. Ahí lo cargan, pero eso sí, demora. Va a demorar varias horas. Demora. Por eso que ustedes tienen que hacerlo eso con tiempo. ¿Listo? No se ve los comandos, doctor. A ver, vamos a, vamos a ingresar a un tutorial de YouTube. Doctor, en el caso de que ya hacemos el video en YouTube, ¿cómo le vamos a pasar a usted la voz de que, para que pueda observarla? Sí, ya, ahorita te voy a, te voy a indicar. Ustedes, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un tutorial de YouTube. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a salir y vamos a entrar de nuevo. Digamos que ustedes graban, suben su video en YouTube en modo o público o modo no listado. Solamente en esas dos versiones. No lo pongan en privado porque no lo voy a poder ver. Digamos que ustedes lo han hecho. A ver, espérense. Digamos que ustedes graban, suben su video en YouTube. Ya, miren, me he grabado. Bueno. Ya. Digamos que esta, esta, este video. Ya, ya lo he subido, ya lo he cargado. Digamos que sea el de ustedes. Ustedes nada más me tienen que enviar el enlace. Así, mírenme, así. Me tienen que enviar el enlace en su trabajo, en su, en su PA1 o en el PA2. Indicándome que ese es el, el PA3. Ya. Si ustedes ven ahí, si ustedes le dan click a ese enlace, van a ver que es un video que se va a poder ver. Porque está en modo público, en mi caso. Pero si ustedes no lo quieren poner en modo público y solamente que lo vea la persona que ustedes envíen el enlace, lo ponen como no listado. El YouTube le va a dar tres modalidades para enviar, para cargar el video. En público, en privado y en no listado. Ya. Pueden ponerlo o en público o en no listado. En esas dos sí la voy a poder ver. A ver, vamos entonces ahora a trabajar. A ver, a ver, alguien que ponga su problema para trabajar sus subcategorías. Vamos. Se dan cuenta, todo parte del problema. No parte del título. No. Todo es del problema, del problema general. A ver, los leo. A ver, ¿quién coloca aquí su problema? A ver, Claudia. Ya, vamos a trabajar contigo, Claudia, tus subcategorías. Para eso, primero tenemos que identificar tus categorías primero. Ok. Tu categoría uno será, Claudia, lo siguiente. A ver, yo había puesto criterios judiciales. A ver, espérate. A ver. Ya, tu categoría uno sería este, Claudia. Categoría uno, criterio de los jueces de familia de Moyo Bamba. Ya, perfecto. Ya. Vamos a trabajar ahora con tu subcategoría para esas, para esa categoría. Subcategoría uno. De esa categoría, criterios de los jueces de familia. A ver, te pregunto. Tú quieres trabajar, quieres saber el fundamento legal, doctrinal. ¿Qué quieres saber de esos criterios? Sí, las resoluciones tienen dos partes. Los fundamentos fácticos, que son los hechos que sustentan esa resolución, o por qué se está dando, y los fundamentos jurídicos. Entonces, quiero evaluar cuáles son sus fundamentos jurídicos para emitir esas medidas de protección, y si éstas coinciden con lo que dice la ley. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos? ¿Y los fundamentos fácticos no, o sí? No, porque los fundamentos fácticos van a variar siempre, porque depende de cada caso. Puede ser un caso de agresión física, psicológica. ¿Fundamento jurídico más concreto en qué? Los que están contenidos en la ley número 30.364. Fundamentos, entonces, legales. Sí, fundamentos legales. Ya, listo. Ahí tienes una subcategoría de esa categoría. Fundamentos legales de los criterios de los jueces de familia de Moyo Bamba. Listo. ¿Qué más quieres saber de esos criterios? Quiero saber, a ver, si esos criterios... Bueno, ya estamos hablando de los fundamentos legales que abarcan tanto la normativa nacional como las convenciones. Entonces, también acá me interesaría saber... En la parte previa a resolver de una resolución, nosotros ya hacemos un resumen o un contraste entre los hechos y la norma. Y decimos, por eso... Es como una conclusión. Por eso nosotros vamos a aplicar esta norma. Y a continuación decimos, por tanto, se resuelve. Entonces, a ver, ¿cómo le podría llamar esa parte? ¿Tendencia de las resoluciones? Motivación. ¿Motivación? Sí, la motivación de las resoluciones que otorgan las medidas de protección. Motivación. La motivación de sus resoluciones. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre fundamentos legales de los criterios y motivación de los criterios? Ah, ya. Los fundamentos legales, doctor, son solamente la parte en la que se nombra qué norma estamos usando. Ya. Solamente nos decimos, ah, ya, esto pertenece acá. Pero ya cuando nosotros motivamos, o en todo caso los jueces, también en este caso particular los jueces, ahí explicamos por qué. ¿Por qué yo aplico esta norma para este hecho? Ya. Eso es lo que conocemos como motivación de la decisión. Entonces sería así. La subcategoría sería dos, ¿no? Motivación de los criterios de los jueces de familia Moyobamba. Sí. ¿Ya? Esas serían tus subcategorías. Listo, doctor. Vamos ahora con la subcategoría de la otra categoría que hemos identificado, que es medidas de protección. Medidas de protección había identificado, doctor. Sí, medidas de protección. Ya. A ver, ¿qué quieres saber de esa medida de protección? ¿No? Ya. En general las medidas, de ahí tengo que sacar lo siguiente. Uno, su concepto. ¿Ya? El concepto de medida de protección. Concepto y amparo legal de la medida de protección, por ejemplo. Eso es lo primero que debemos averiguar. A ver, a ver, a ver, repite. El concepto... Estos son medidas de protección, ya. ¿Qué quieres saber de eso? El concepto y su amparo legal. O eso lo voy a hacer dentro de medidas de protección. Mismo. Medidas de protección. Las medidas de protección van a ser las que se apliquen, ¿no? ¿Cuántas medidas de protección son? Tenemos, a ver, un aproximado de... Las que son regulares, prohibición de agresión, una prohibición de acercamiento. Ya, que sean cuatro medidas de protección. Cuatro, más o menos. ¿Quieres saber la definición de las medidas de protección? Sí. Para que podamos entender qué son las medidas de protección. Porque también hay medidas cautelares que son muy diferentes. Entonces, sería así. A ver, la subcategoría uno. Definición conceptual y legal de las medidas de protección. Ahí está. Genial. Ya. Y la subcategoría dos, de esa misma categoría de las medidas de protección. A ver, dime, ¿quién más quiere saber de las medidas de protección? ¿Quiénes son los sujetos de protección? De esas medidas. Ya está. Muy bien. Sí. Ahí sí serían tus dos subcategorías de esa categoría. Ahora vámonos a la última categoría que es principio de legalidad. Principio de legalidad. Ya. ¿Qué quiere saber de eso? En primera vamos a tener que definir qué cosa es el principio de legalidad. Ya. Ya. Esa es la categoría tres. Principio de legalidad. Entonces sería la subcategoría definición conceptual y legal del principio de legalidad. Ya. ¿Qué más quiere saber de eso? Ya. Ya. Ahí sí voy a hacer después, este, contrastar si los criterios aplicados por los jueces de familia están siguiendo el principio de legalidad. Ya. Ok. Entonces sería así. Sí. Sería así, entonces. Relación entre el principio de legalidad y los criterios del juez de familia de Moyobamba. Mejor dicho, imposible ahorita, doctor. Ya. Ahí están entonces las dos subcategorías de cada categoría. Ahora, ya anda avanzando con la definición conceptual, con todo lo que está ahí, porque todo eso es parte de tu marco teórico, ¿recuerda? Sí. Sí, 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 doctor. Todo eso es parte de tu marco teórico. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Cuando uno identifica las categorías y las subcategorías, lo que hace es identificar cuál va a ser su marco teórico, cuál va a ser la especialidad, cuáles van a ser los temas que tiene que manejar, que tiene que dominar, que tiene que conceptualizar, que tiene que definir, que tiene que caracterizar. En fin. Ya. De eso se trata en una tesis. Tiene uno que volverse experto. Por eso que ustedes quieren ser reconocidos como maestros, porque son los maestros, son los expertos en ese tema. Ya, listo. A ver, ¿está claro? O hacemos otro ejemplo con otra persona. A ver, ¿quién se lanza? Claro, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Listo. A ver, ¿quién es aquí? ¿Quién está aquí? A ver, ya. Gaby. Gaby Reategui, ¿no? Sí, doctor. A ver, Gaby Reategui, vamos a trabajar contigo. Tú. Pero yo tengo Gaby Angulo y Gaby Arevalo. Es Gaby. Es Gaby Gianella Reategui Arevalo, doctor. Ah, Reategui Arevalo. Ya, ya. Ya, por si acaso, yo aquí los estoy chequeando, ¿ah? Yo los estoy viendo quiénes son. Si están ustedes realmente, si son ustedes realmente. Todas esas cosas tengo que ver y tengo que asegurarme. A ver, vamos a ver. Gaby Reategui. ¿Cuáles son los criterios? Voy a trabajar contigo, este, las categorías primero, ¿ya? Gaby. Sí, doctor. Porque son los criterios que asume el juez de familia. Para aportar. Criterios. Así le he puesto, doctor. Sí. Criterios. Ya, en todo caso, sería criterios. Va a ser un poco largo, pero no hay de otra, porque no lo podemos poner solamente criterios del juez de Tarapoto. Serían criterios del juez de familia de Tarapoto para el otorgamiento del beneficio penitenciario y semilibertad. Ya, doctor. Ya, ahora. De esa subcategoría, ¿qué quieres saber? Yo, por ejemplo, quisiera saber, este, el presupuesto, el sentido, el alcance, el beneficio penitenciario de semilibertad. Más o menos así. Ya, pero recuerda, tú quieres saber los criterios que tiene el juez. ¿Qué quieres saber justamente del criterio? ¿Cómo es que el juez otorga beneficio penitenciario a los adolescentes, a los alumnos infractores? O sea, ¿qué criterios es lo que él toma para que otorgue este beneficio? Claro, pero vamos a desmenuzar esa palabra criterio. ¿Qué se dice cuando se señala criterio? La postura, la perspectiva, A ver, su análisis del juez. A ver, ¿por qué no lo ponemos así? ¿Aspectos legales de los criterios, tal, tal, tal. ¿Aspectos legales de los criterios del juez de familia de Tarapoto para el otorgamiento, tal? Ya. Y el otro subcategoría sería, ¿qué más quisiera saber? Si toma en cuenta las condiciones del adolescente, ¿qué? A ver. Si procede el beneficio penitenciario de semilibertad. Ah, bueno, esos son los aspectos legales, pues. Ah, ya. Pero, ¿qué estabas tú diciendo que toma en cuenta el juez, algo así? ¿Qué querías decir? Si es que ve la condición, la situación del adolescente, ¿o cómo? Su condición, o sus antecedentes, su nivel psicológico, no sé, más o menos así, doctor. Bueno, efectos. Ya. ¿Y eso no sería un nivel subjetivo ya? Sí, claro. Eso es con respecto a su análisis, ¿no? De después. No sé. Sería entonces así. Aspectos subjetivos y contexto social de los criterios de los jueces de familia de Tarapoto para el otorgamiento de beneficios tal. Ahí se incluiría el análisis que dices tú que hace el juez de la situación, de la condición del adolescente, en fin. Ya, ya, análisis, ¿no? A veces. ¿Ya? Ya, doctor. Y luego, la segunda categoría está bien, adolescentes infractores. Vamos a trabajar ahora las subcategorías de esta. ¿Qué quieres saber tú de los adolescentes infractores? ¿Quieres saber su perfil socioeducativo? ¿Quieres saber sus condiciones, los tipos de infracciones que...? ¿Su condición, doctor? ¿Ah? ¿Su condición? ¿Qué condición? ¿Socioeducativa, socioeconómica, sociocultural? Este, el socioeducativo. Ya. Ok. ¿Condición socioeducativa de los adolescentes infractores? Subcategoría 1. ¿Qué más? Eso es con respecto a la categoría 2, ¿cierto, doctor? Obviamente. Estamos hablando de docentes infractores. ¿Qué más quieres saber de ellos? ¿Qué más podría hacer? No voy a ver. ¿Ah? A ver. ¿Condición socioeducativa de los adolescentes infractores? Un ratito, doctor. Sí, se resocializan con respecto a las medidas que le dan. ¿Se resocializan? ¿Cómo así? A los adolescentes. Igual que a los adultos, doctor. Si es que a ellos también, este, a los jóvenes se resocializan con la nueva sociedad cuando ellos ya salen. Que ellos mejoran o no mejoran. ¿Cómo le llamarías a eso? ¿La resocialización? Rehabilitar. Podría ser, a ver, ¿cómo sería? Nivel de rehabilitación de los adolescentes infractores. Sí, doctor. Ellos se reinsertan, no se utiliza el término rehabilitar, sino reinserción para ellos. Ya, entonces, nivel, a ver, ¿cómo le llamamos? Nivel de reinserción, dices, ¿no? Nivel de reinserción. Sí, doctor. Nivel de reinserción, condiciones de reinserción del adolescente infractor. A ver, ¿qué quieres ver? ¿Cómo ya finalmente logra reinsertarse la sociedad? Así es, doctor. ¿Cómo es que sale a partir de estos adolescentes? Avances, avances, logros de reinserción social del adolescente infractor. Podría ser logros, avances, ¿cómo? Los avances. Los avances. Avances, aspectos, características. A ver. Yo creo que avances, doctor. Avances. Sí. Avances del proceso, avances del proceso. A ver, avances. Avances. ¿Cómo dices tú para evidenciar un desarrollo, un resultado, quizás? Sí, también creo que puede ser el resultado de los adolescentes infractores. Resultado del proceso de reinserción. Sí, doctor. Resultados del proceso de reinserción de los adolescentes infractores. Ya está, resultados. Para ver cómo es que finalmente dio efecto, hizo efecto el proceso de reinserción, ¿no es cierto? Así es, doctor. Ya, listo. Ya tenemos entonces tus dos subcategorías de cada categoría. Ya, avanza ahora, este, buscando antecedentes, marco teórico de todo eso, este, Gavia. Ya, doctor. Listo. A ver, ¿está claro alguna pregunta de lo explicado cómo se formulan los problemas específicos y las subcategorías? ¿O hacemos otro ejemplo? Un último ejemplo, por favor. Ya, a ver. Con el mío, doctor. ¿Quién se lanza? A ver, ¿quién escribe? A ver, no me he olvidado de Jorge Paz, peso a, ni de Margarita Ruiz con ustedes. Entonces, vamos a dejarlo al final. A ver si ya han ido pensando, han ido reformulando, porque si no, ¿qué vamos a hacer? A ver, vamos a ver. ¿Qué tal, doctor? Jorge Paz, peso. Sí, sí, estoy esperando, doctor. Ya, Jorge, no te vayas ni te desanimes, porque a veces no tan fácil es. No, doctor. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? No sé, yo no creo nada. Solamente te digo. A ver, Jaime. Vamos a trabajar contigo. Ahí, doctor. Por favor. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de los casos quebrados en los juzgados en el tribunal de Trapoto? ¿Tú has identificado como categoría? No, es que no puedes poner solamente la palabra sola, efectos jurídicos. Tienes que decir, de los casos quebrados. Ya, ok, doctor. Entonces, tu categoría uno es, lo voy a escribir aquí, efectos jurídicos, porque hay miles de efectos jurídicos, Jaime. Sí, doctor, me imagino. Eso es lo que vamos a determinar. Ya, por eso. No se trata de los miles de efectos jurídicos, sino efectos jurídicos de los casos quebrados. Ya está. Listo. Siguiente categoría. Profesor, una preguntita. ¿Las categorías y las subcategorías vienen a ser como las dimensiones y los indicadores? Así es, así es. Las dimensiones y los indicadores, pero más bien las categorías son las variables en un enfoque cuantitativo. Y las subcategorías son las dimensiones. ¿Ya? A ver, lo pongo así. Cuando yo trabajo con un enfoque cuantitativo, cuanti, yo trabajo con variables. Y a su vez, con variables cuantitativas. A ver, voy a poner aquí. Cuantitativo. Y con indicadores. Ya. Listo. Cuando yo trabajo con cuantitativo, yo trabajo con variables. Que estos a su vez tienen dimensiones. Y estos a su vez tienen indicadores. Cuando yo trabajo con un enfoque cualitativo, yo trabajo con categorías y subcategorías. ¿Ya? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la historia? La categoría vendría a ser del enfoque cuantitativo la variable. La subcategoría vendría a ser la dimensión y el indicador a la vez. ¿Ya? Sí, profesor. Ahora sí entiendo, profesor. Listo. Pero no se compliquen. Yo recomiendo, vuelvo a decir, que hagan todos mejor enfoque cualitativo. Pero bueno, respondo tu pregunta de todas maneras. Ya. Sigamos con Jaime. Jaime, ¿estás ahí, no? Sí, claro, doctor. Su segunda categoría sería, entonces, derecho a la justicia. ¿Ya? Sí, eso es lo que he planteado. Categoría 2, derecho a la justicia. Ahora vamos a construir las subcategorías de cada uno de ellos. Vamos a irnos primero a la efecto jurídico de los casos quebrados. Dime, ¿qué quieres saber de eso? Quiero saber cuáles son esos efectos jurídicos. Porque la norma solamente indica que si pasan los ocho días de continuidad de un juicio, se reinicia a foja cero, solamente el juicio. Pero no indica qué más, cuáles son esos efectos que causan, ¿no? Para las partes o para los operadores jurídicos. Ya, ¿y cuáles crees tú que son los que causan? ¿Qué tipo de efectos? En primer lugar, es el desperdicio de tiempo y energía. Ya, ok. Ha ido más detente, detente ahí. Aspectos, aspectos. ¿Qué serían? ¿Económicos crees tú que hay una afectación económica? Por supuesto, doctor, hay una afectación económica para el Estado. Ya, primer subcategoría. Aspectos económicos de los efectos jurídicos de los casos quebrados. Y es lo que tú dices. Hay unos gastos innecesarios por parte del Estado. En fin, listo. ¿Qué otro más quieres saber de eso? Quiero saber, en mayor parte para el agraviado, ese acceso a la justicia, al quebrarse el caso, no es... si ha esperado, por ejemplo, el proceso dura un tiempo prudencial y aún así va a tener que esperar más tiempo para que el agraviado tenga esa justicia que está buscando. No sé si me dejo entender. Sí, sí. El demandado, ¿no? O las partes procesales. En mayor interés sería para el agraviado, pues, doctor, porque él está buscando, de alguna manera, justicia o que se sentencie al investigado. Porque el investigado, si vuelve a foja cero, si su proceso nuevamente va a reiniciar en juicio... Sería entonces así, identificar, como subcategoría, las afectaciones contra el agraviado ocasionados por los efectos jurídicos de los casos quebrados. ¿Ya? Excelente, doctor. Listo. Ahora vamos a trabajar derecho a la justicia. ¿Qué quieres saber de eso? De eso quiero... Sabemos que todo ciudadano que plantea una acción contra otro, una acción de derecho contra otro, es porque busca justicia. Quiero saber, pues, doctor, cómo se vulnera esos derechos que toda persona tiene en búsqueda de la justicia. ¿Quieres saber tú cuál es la percepción del agraviado respecto al derecho a la justicia? ¿La percepción? Eso sería un caso. No sería solamente percepción, doctor. Sería... No quedaría en percepción porque realmente sí se afectaría. Sí, sí. Cuando el proceso... Pero esas afectaciones ya las vamos a ver antes en el subcategoría 2. ¿Qué consecuencias puede traer para los operadores de justicia cuando se quiebran esos casos? Ya, pero eso corresponde a la categoría anterior. Entonces, estamos hablando de la categoría derecho a la justicia, ¿recuerda? Ya, ok. A ver, doctor, si me puede apoyar en este sentido. Por eso te preguntaba. Tú quieres saber cuando el agraviado es afectado, obviamente, ¿cuál va a ser la percepción que él va a mostrar respecto a la justicia, a la administración de justicia? Una percepción negativa, ¿no es cierto? Negativa, exactamente. Claro. Desmodalizante. Qué sé yo. O sea, ahí hay algo que evidenciar. ¿No crees que esa podría ser una subcategoría? Sí, claro, doctor. O sea, sería percepción de los agraviados respecto al derecho a la justicia. Ya está. Estamos trabajando con derecho a la justicia, no te olvides. Ya, sí, con la segunda categoría. Sí. Ahora, ¿qué más quieres saber de ese derecho a la justicia? Si de alguna manera se puede mejorar, doctor, esa percepción. Ya. Pero eso sería una... ¿O qué medidas se pueden tomar para no caer en esa situación? No, a ver, espérate. Doctor, si hacemos lo siguiente como subcategoría, las implicancias procesales de los casos quebrados respecto al derecho a la justicia. Claro, doctor. Claro. ¿Qué es lo que implica que un caso se vuelva en juicio, se vuelva a foja cero? ¿Qué es lo que implica? Eso es lo que busco investigar, ¿no? Y cómo, una vez obtenido ese resultado, de repente sugerir o plantear de alguna manera unas sugerencias, ¿no? Ya, mira, ve, mira, aquí te voy a indicar por qué estamos volviendo a los casos quebrados. Estamos mencionando los casos quebrados, pero en relación al derecho a la justicia. ¿Qué significa, cuáles son las implicancias procesales cuando los casos se quiebran en relación al derecho a la justicia? Sí. ¿Qué podríamos decir ahí? Justicia que tarda no es justicia, ¿no es cierto? Por supuesto, porque hay mucho, por ejemplo, hay casos, doctor, este, hay casos de lesiones culposas que hasta el agraviado muchas veces fallecen después, ¿no? Y son los familiares quienes buscan. Ese lema que, o ese lema que usted plantea cae ahí. Muy en cuadra. Ya listo. Así quedamos entonces, Jaime, ya está. Ya hemos trabajado contigo tus categorías y tus subcategorías. Ok, entonces el criterio es el siguiente para todos, me dirijo a todos y a todas. Que ustedes primero identifiquen de su problema, por eso que el problema general tiene que estar bien sólido. Ya se dan cuenta la exigencia, el problema general debe estar bien sólido, bien definido, bien preciso, bien delimitado, porque de ahí surge todo lo demás. De los problemas generales me refiero, surgen los problemas específicos, surgen los objetivos, las hipótesis, surgen las categorías, las subcategorías, el marco teórico, el marco conceptual, surgen los resultados, surge la discusión, surgen las conclusiones, las recomendaciones. Todo, todo está en el problema, todo. Por eso que no puedo yo dar pase a un problema que esté indefinido, que sea inconsistente, que estén dudando, que creo que sí, creo que no, voy a ver, porque al final no se va a dar, no se va a dar, se va a caer, ya les digo, se va a caer. Y es mejor ahora, en este momento, decirle, no, no has llegado a alcanzar, identificar un problema, hasta aquí llegaste, ya está, no se va a acabar el mundo, no se acaba el mundo, pero no les voy a poder generar falsas expectativas, aquí yo a nadie voy a engañar, ni por quedar bien con uno, yo no tengo aquí ninguna voluntad de quedar bien aquí con nadie, yo vengo acá a cumplir una labor que es estrictamente metodológica y jurídica y científica, no puedo yo arriesgarlos, porque al final ¿quién va a perder? Son ustedes, son ustedes, porque por forzar algo, por forzar un tema, porque están obsesionados, o creen, o tienen en su mente una fantasía, al final no lo van a poder ni demostrar, no lo van a poder ni sustentar, ni avalar, ni nada, y todo al final se va a venir en vano esto de aquí, así que para que eso ya no suceda, se está haciendo esta revisión. Ok, entonces, por eso es la, digamos, el nivel de exigencia para definir bien, bien, y bien sólido, por eso, como se dan cuenta cómo rápido van saliendo las subcategorías, cómo rápido van saliendo las categorías, ya cuando la cosa está clara, sale, fluye, fluye, ¿ya? ¿Se han percatado o no? Sí, doctor. De eso se trata, de eso se trata. Lo que pasa es que, es que, cuando se tiene guía de esta forma, como que ya se nos abre un poquito el panorama. No sé, no sé con los demás compañeros, pero con esta dinámica, sí como que, como usted dice, todo fluye, todo está más chévere. Eso sí, doctor, fluye, pero es muy corto el tiempo, doctor, como usted dice, ¿no? Estamos así, como a corrida, doctor, pero sí, igual, doctor, sí, sí fluye, doctor, así como usted dice. Ya, ok, todos somos conscientes de que estamos contra el tiempo, ya no lo vamos a poder cambiar. Somos conscientes de que aquí no hay nadie que se esté rascando la barriga, todos estamos ocupados, miren, es domingo, van a ser ya las 10 de la noche y seguimos todos aquí trabajando, yo les reconozco ese esfuerzo, yo les reconozco esa voluntad, vale, pero es así, ¿alguien a usted les ha dicho que hacer la tesis es algo sencillo, fácil? no, hay sacrificio de por medio, hay disciplina de por medio, hay rigurosidad, hay este, mucho, mucho, a veces sufrimiento, muchas, vamos a tener que sacrificar algo, yo supongo que ustedes ya se han organizado en su familia, en su casa y decirles, a ver, si antes yo compartía tres horas aquí para la casa, ahora será dos horas, una hora, porque la tesis no se hace sola, la tesis la tienen que hacer ustedes, ¿ya? Eso sí se puede, miren, nada más les pongo como ejemplo en mi caso, yo logré que mi tesis doctoral sea aprobada por unanimidad con nota 19 en San Marcos, con cinco jurados, cinco, ustedes van a tener tres, yo tuve cinco jurados que eran los monstruos en San Marcos, 19, con la mención de excelencia y con la recomendación para publicación, ¿y por qué cuento esto? Porque yo me creo súper dotado, un ser divino, nada de nada, solamente fue disciplina, dedicación y esfuerzo, sacrificio, eso es, no hay otra, no hay otra, aquí no hay, no hay este, no hay este, no, este, no hay secretos, no, es algo real, esfuerzo, disciplina y sacrificio, ¿ya? No hay otra, entonces sí se puede, pero eso requiere disciplina, ¿ya? Yo pongo mi ejemplo para que vean que sí se puede, pero no es para que crean que yo soy súper dotado, nada, no me considero ni nada, si algo yo tengo que decir es que la disciplina, el esfuerzo, trae buenos resultados y yo ese día descubrí cuando a mí me aprobaron todo eso en el doctorado en San Marcos, yo descubrí que había algo más allá de la felicidad, porque yo muchas veces he sido, he tenido muchas satisfacciones, muy feliz, pero esa vez fue una cosa indescriptible y yo dije, no, hay algo más allá de la felicidad, van a ver que este esfuerzo que se está haciendo va a tener sus recompensas, no solamente lo hagan por una cuestión de, de vanagloria, de, de, ¿cómo se llama? de, de vanidad académica, no, 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 es por un reconocimiento de que ustedes, lo voy a compartir ahora aquí la tesis, la del libro para que ustedes lo vean, como les digo, esta tesis fue, esta tesis fue recomendada para su publicación y así se hizo, esta es otra historia, porque ya la publicación en versión del libro fue otro trabajo que demoró dos años más, aquí la tienen, la pueden descargar gratuitamente porque está en el fondo editorial de San Marcos, la publiqué con el fondo editorial de San Marcos y con el fondo editorial de la Universidad Nacional de Trujillo, la tienen ahí disponible para su descarga gratuita y si quieren la tesis, bueno, también les puedo compartir dónde está la tesis mía, aquí está en el repositorio de San Marcos tuve que hacer yo un capítulo especializado porque mi tesis fue sobre el humanismo jurídico-político y el paradigma de justicia en la obra César Vallejo, entonces yo hice un diálogo interdisciplinario entre la literatura, la filosofía política, la ciencia política, el derecho, la historia y la literatura y no había un esquema especializado para mi tema, ¿qué tuve que hacer yo? Crear un capítulo especializado para un capítulo epistemológico como lo van a ver ahí en la tesis que tuve que implementar, crear para poder sustentar porque ¿qué me decían a mí en San Marcos? Mi profesor de tesis que era el curso más importante que tenía 12 créditos me decía no va, tu tesis no va, no va, ¿qué haces tú hablando aquí de literatura? Aquí habla de derecho, aquí habla de la norma, aquí habla de la jurisprudencia, César Vallejo déjalo para los literatos, para los artistas, aquí no, pero yo mi intuición, mi intuición de investigador dije no, Vallejo cuando yo lo leo habla de la justicia, entonces yo planteé ahí una investigación teórico-dogmática respecto a que Vallejo planteaba un paradigma de justicia, él había creado en su obra un paradigma, un modelo de justicia, y no me refiero solo a su obra poética, me refiero también a su obra narrativa, a su obra periodística, de teatro, sus cartas, su vida entera fue una muestra del humanismo que él vivió y ese humanismo se fue asentando en dos bases, en un humanismo político y en un humanismo jurídico, esos dos humanismos dan la base a lo que yo llamo el paradigma de la justicia, entonces fue totalmente innovador en la literatura, en la bibliografía vallejiana que es muy amplia en el mundo, pero esa dimensión no se había abordado y es por eso que fue esta tesis con ese reconocimiento, pero fueron ¿cuántos? tres años haciendo la tesis nada más y dos años haciendo el libro, es dedicación, es dedicación, nadie tiene tiempo para perder, por eso mismo hay que aprovecharlo bien, hay que organizarse bien, ok, entonces, no se desanimen, pero a mí me corresponde exigirles, a mí me corresponde ponerles la valla alta porque es así, la universidad no está dispuesta a regalar, a malbaratear sus sus grados académicos, de ninguna manera, no solamente por una cuestión de ética, sino también por una cuestión de exigencia institucional, ustedes saben que estamos en un proceso de acreditación, es una universidad está licenciada, pero no está acreditada, todavía cada facultad se tiene que acreditar y cuando uno se acredita, ¿cuándo? cuando hace publicación, cuando hace ciencia, no hay otra, ¿por qué San Marcos? ¿por qué Católica? ¿por qué Cayetano Heredia? son las universidades más rankeadas del Perú, porque los profesores publican, investigan, porque los alumnos publican, investigan, ahí está, ahí está, y eso sucede a nivel mundial, todas las universidades rankeadas en el mundo lo están por su nivel alto de investigación y la Universidad César Vallejo a quien yo le tengo mucho afecto, ya se pueden imaginar por qué, porque se llama César Vallejo, ya, está rezagada en eso, y yo no los culpo a ustedes, ya les digo, ya, nosotros aquí los recibimos en la universidad con un pasivo de no haber hecho investigación desde la escuela, de no haber hecho comprensión lectora desde la escuela, de no haber hecho una disciplina académica desde la escuela, entonces ya nosotros somos conscientes que la universidad vienen ya arrastrando ese pasivo, pero no puedo yo decir, ah, bueno, como eso ya no, ya no se hizo en el colegio, ya, que pasen nomás, no, porque estaríamos estafándolos primero a ustedes y estaríamos estafando a la sociedad, al país, de ninguna manera, ¿ok? Entonces, la próxima semana quedamos en, en, en que voy a revisar sus avances, yo esta semana que viene, de verdad que es una semana bien fatal, pero si, por ejemplo, supongamos, supongamos que se me, ojalá, no ojalá, que se me, este, se suspenda alguna reunión, alguna de estas actividades que tengo, supongamos, no les ofrezco nada, pero supongamos, inmediatamente yo le aviso a la delegada, ya, y le digo, delegada, mira, voy a tener este día libre porque no va a haber tal reunión, tal actividad que ya tenía programado y inmediatamente hacemos un Zoom como este y los que pueda, aquí estamos, ya, para seguir avanzando, pero eso sí, no esperen que eso pase porque de repente no pasan, yo no le puedo ofrecer, ojalá que alguna reunión por ahí se suspenda, alguna actividad, ojalá, pero si, este, de no ser así, ustedes sigan avanzando y la próxima semana, el sábado, nos vemos a las 7 de la mañana, ya, y de ser así, de ser posible que se me suspenda alguna actividad que ya tengo todo programado, inmediatamente le aviso a la delegada y le digo, vamos a tener un Zoom aunque sea una horita, dos horas, lo que haya, lo que pueda, lo que se pueda, ¿ya? Doctor, disculpe, pero durante la semana sí se le puede enviar su correo electrónico, doctor, ¿no? Para que nos vaya revisando, ¿no? Ya, miren, eso yo hacía antes, ¿ya? Pero justo esta semana es fatal, no les voy a, no les voy a ofrecer algo que no voy a poder, la verdad, no voy a poder porque esta, esta es una semana terrible, la próxima está un poco menos recargado, pero esta no hay forma, con la justa voy a poder dormir y comer, no tengo más, ¿ya? Pero digamos, ojalá, porque a veces pasa también, que algo se suspenda, qué sé yo, yo les aviso, prefiero tener un Zoom para directamente trabajarlo aquí, ¿ya? ¿Listo? Ok, doctor, se agradece el esfuerzo. Vamos así, a ver, es mejor así. Ya, a ver, entonces, antes de retirarnos, yo les agradezco nuevamente, ¿no? Este esfuerzo, este sacrificio, ¿ya? Pero creo yo que va a valer la pena, yo cada ciclo apuesto por el grupo que me toque, yo apuesto por ustedes, pero tampoco soy ingenuo, ¿ya? Tampoco es una apuesta ciega, yo ya les dejo bajo su responsabilidad, estos días, yo sé, todo el mundo está ocupado, pero hagan un esfuerzo más, avancen, 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 de tal modo que llegue el sábado y rápidamente les puede resear todo lo que hayan avanzado y les diga, mira, tal, 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 listo, y así avanzamos, porque si ustedes avanzan, yo también avanzo más rápido, ¿ya? Va a depender entonces de ustedes, por favor, les pido, los invoco, acá un esfuerzo, saquen tiempo, a veces no hay, no sabemos de dónde, pero avancen, una, dos horas diarias, avancen esta semana, a este trabajo, ¿ya? y van a ver que va a dar resultado, y van a ver que va a dar resultado, por favor, eso, eso se los aseguro, ¿ya? Entonces, me quedo, por favor, nada más, ahora sí, con Jorge Peso, porque no me he olvidado de ustedes, y Margarita Ruiz, solamente con ellos me voy a quedar, si los demás no tienen alguna otra pregunta, se pueden retirar, no hay problema, o se pueden quedar, no hay problema, pero con ellos me voy a quedar un rato más a trabajar, a ver, porque me están preocupando, pues, alguna pregunta más, si no empezamos con Jorge, o con Margarita, la que esté, que esté listo. Doctor, disculpe, si quiero preguntar algo. Dime, dime. Doctor, este, una consulta, tengo una duda, o sea, ¿cómo yo puedo definir mi trabajo de investigación, si es cualitativa, o cuantitativa? A ver, porque yo lo leo, yo lo leo, y lo leo cuantitativa. Ya, escríbelo, escríbelo, y te voy a decir cómo encaminarlo a cualitativo. Escríbelo. Está bien tu pregunta, vale para los demás que tengan esa duda. Está bien esa pregunta. Si tienen alguien otra pregunta, también. A ver, ¿de qué manera se aplica el plazo razonable para la citación a juicio oral en los casos de reo libre en el marco del derecho al debido proceso en el juzgado tal? Ya, ok. ¿Cómo vas a orientarlo, Jennifer, a cualitativo? Porque tú cuando preguntas de qué manera o cómo se aplica, el cómo, ¿qué es? Es una explicación. no te está diciendo ahí cuánto se aplica, no te está diciendo ahí cuánto se aplica. Ahí sí estamos hablando de números. Cuando tú preguntas de qué manera se aplica, tú dirás, se aplica de manera adecuada, inadecuada, por tal, tal razón. Y eso es un dato cualitativo. ¿Sería cuantitativo si se pregunta cuántos casos se aplican con el plazo razonable? Ah, son 30 casos al mes, digamos. Ah, ese es un dato cuantitativo. Pero aquí se está preguntando de qué manera se aplica. Es decir, queremos una explicación, queremos hacer un análisis, queremos hacer un estudio, queremos hacer una crítica incluso, cómo se está aplicando. Y eso es un dato cualitativo. Ah, ya, entonces sí sería cualitativo. Claro, Jennifer, es cualitativo. Por eso que ustedes se han dado cuenta que yo con casi todos he trabajado el problema, de qué manera, de qué manera, porque me tengo que asegurar que sean cualitativos. Lo que pasa, doctor, es que como yo lo leía, el tema de los casos, entonces yo pensaba que iba a haber un conteo. Entonces, a eso, por eso yo sabía que me guía de repente iba a ser cuantitativo. Ya, lo cual no significa que no va a haber un muestreo. Va a haber un muestreo, sí, o una muestra, pero para recoger datos cualitativos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo para que ustedes vean, ya, aquí son ahorita 20, 20, digamos, ya. Yo quiero saber, desde un enfoque cuantitativo, miren, cuanti, cuanti, cuantitativo, quiero saber de los 20, ¿cuántos creen en la democracia? Ajá, ok, digamos que me respondan 15, sí creen, y 5, no creen. Ajá, eso es un dato cuantitativo. Si yo quiero convertir esa misma preocupación, ese mismo estudio, en un dato cualitativo, ya no voy a preguntar por el número, preguntaré lo siguiente, a los 15 les preguntaré, a los 15, ¿por qué crees en la democracia? La respuesta es un dato cualitativo. Y yo les preguntaré a los 5, ¿por qué no crees en la democracia? Y eso será un dato cualitativo, porque me está explicando, me está dando sus razones, sus motivos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí cambia el enfoque, cambia la mirada. Sobre un mismo fenómeno, sobre un mismo tema, la democracia, aquí en la democracia, pero yo lo puedo plantear desde un punto de vista cuantitativo o cualitativo. Si quiero cuantitativo, ok, yo por ejemplo puedo seguir, ajá, de esos 15 que creen en la democracia, ¿cuántos son hombres ¿cuántos son mujeres? Sigo con lo cuantitativo. ¿Se dan cuenta? De esos, ¿qué edades tienen? Ajá, sigo con lo cuantitativo. De esos, ¿cuánto viven en la ciudad? ¿Cuánto viven en la sierra? ¿Cuánto viven en la selva? Ajá, sigo en cuantitativo. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero seguir con ese tema, pero desde un enfoque cualitativo, yo preguntaré, ¿los de la costa y los de la sierra piensan lo mismo que la democracia o cambian? Ajá, esa explicación será cualitativa. ¿Se dan cuenta? ¿Listo? Sí, sí, doctor, yo le entendí. Ya. También tengo otra pregunta, doctor, disculpe. Dime, dime. No, no sé si lo explicó bien, o perdón, no sé si le escuché yo. Quería saber, ¿hasta dónde es el avance para el sábado, doctor? Disculpe, ¿hasta dónde tenemos que avanzar? Todo lo que puedan, todo lo que puedan, todo lo que puedan del PA1 y del PA2. Todo lo que puedan. ya, doctor, muchas gracias. Ya, listo. Otra cosa antes de retirarme, y antes de retirarnos todos, para que lo tengan en cuenta y se organicen, ¿no? Si se da el caso de que nada se mueve de mi horario ya establecido de esta semana, en todo caso, lo que podríamos hacer también es nuevamente encontrarnos el próximo domingo 25, igual, a las 8 de la noche, para tener otro Zoom. Si es que no se mueve nada, si es que no hay posibilidad de mover nada dentro de la semana, ¿ya? También para que lo tengan en cuenta, si es que no se puede durante la semana, podríamos reunirnos de manera extra, digamos, el domingo 25, después de las 8 de la noche. ¿Está bien? Sí, doctor. Ok, quedamos así. Avancen, por favor. No hay problema. Ya me quedo entonces solamente con su compañero John Peso y Margarita Ruiz, si que siguen ahí, y con los demás, buenas noches. Hasta la próxima. Profesor. Dime. Profesor, buenas noches, disculpe. En la mañana le escuché que los foros iban a desarrollar en clase lo que estamos haciendo, porque hay unos foros que están en el sistema. ¿Ya no se resuelve eso entonces? ¿O de todas maneras sí se hace? No, no, ustedes dedíquense a lo que ya estamos poniendo aquí, porque ya yo lo estoy aquí evaluando en mi registro auxiliar, su participación. Ya, profesor, gracias. Ok, buenas noches con los demás. A ver, vamos. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Jorge, Margarita, los espero, o ya no. Doctor, ¿qué tal? Sí, doctor, preocupados. Ya, doctor, ahí le envié. Buenas noches. A ver, ¿cuál es? Muchas gracias, doctora Samañet. Ok, chao. ¿Cuál fue la eficacia del problema, del programa? A ver, Jorge, cuéntame la historia. Ya, ya, a ver, doctor, resulta que los casos contra la mujer e integrantes de grupo familiar, resulta que cuando los fiscales recepcionan estos casos, lo derivan a dicho programa que tiene el Ministerio Público. Entonces, lo que a mí me interesa es saber si este programa es eficaz, tiene eficacia en las víctimas, bueno, de agresiones. Entonces, si realmente esas terapias han sido suficientes para que, para que se logre que la víctima se recupere emocionalmente, bueno. A ver, un ratito, un ratito antes de que sigas, perdón. Oye, verdad, Gerard, Gerard, tú también faltas, ¿no? Gerard Becerra. Doctor, bueno, ya solucionamos, ya este, me quedé al último, después con usted, en la tarde. ¿Seguro? Sí, acá le envío lo que, si desea. Ya, ya, no, 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 ahorita no, ahorita no. Ya, después de Jorge, entonces. Gerard Becerra, entonces sí, porque no te había puesto en la otra, en la otra lista, ya, entonces sí, seguro, ¿no? Sí, doctor, si no, deja que termine Jorge, y. A ver, vamos, ya, ok, ya, ya te puse en la nueva lista, entonces, a ver, Jorge, yo te pregunto, ¿este programa de la unidad de asistencia a las víctimas del Ministerio, lo, lo aplica al Ministerio Público, así está establecido? Sí, doctor, sí, está, está, está normado, lo aplica, sí, 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 está, doctor, entonces, cada, 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 cada persona o mujer o integrante del grupo familiar, ingresa por un, ingresa un caso por el tema de, de agresiones, entonces el fiscal dispone que a esa agraviada o agraviado sea ingresado pues a dicho programa, ¿no? incorporado a dicho programa para que sea tratado psicológicamente, entonces lo que a mí me interesa saber si realmente este programa es eficaz, a la, es eficaz, tiene eficacia en la víctima a recibir dicho tratamiento, pues, ¿no? En la cual, si de esta manera logra que la víctima se recupere emocionalmente. ¿Y qué, qué sabes tú de la eficacia? ¿Qué tan eficacia es? Justamente eso es lo que yo necesito saber, doctor, con esta investigación que se va a realizar, ese es mi problema, quiero saber si realmente es importante este programa o solamente es un relleno, pues, ¿no? O sea, eso es mi, mi, el problema que lo que yo necesito saber, a eso es lo que estoy apuntando, si de repente es eficaz este programa. Ya, pero este programa lo aplica la Fiscalía Provincial Penal de la Vida, la Más. Sí, doctor, la aplica. ¿Seguro? Sí, doctor, sí, sí, lo aplica. Voy a tener, eh, de dos muestras para poder, eh, recabar. ¿Cómo así? Bueno, yo elaboré ahí un tiempo y bueno, se ha visto casos que, que se han, que se derivan, pues, ¿no? Todos los casos de violencia contra mujeres que se derivan a dicho programa. Y está implementado ese programa en la, en la Fiscalía Penal. Ah, ya, entonces sería así. Ya, ya, ya. Para no redundar, podríamos plantearlo así. A ver, doctor. Voy a ponerlo. Me dice que vas a tener acceso a la información. Sí, sí. ¡Gracias! ¿Por qué en el marco del derecho a la justicia? ¿No crees que sea eso muy amplio? ¿No crees tú que sería más bien un derecho más específico como la integridad, por ejemplo? ¿Jorge? Sí, sí tienes razón, como que estaría muy abierto, ¿no? Muy amplio, abarcando. Sí, creo que lo que usted me está indicando sería lo más pertinente. Sí, sí, sí. Correcto, doctor. Sí, está perfecto. ¿Quieres investigar? Sí, está perfecto, doctor. ¿Me dices tú que vas a poder tener acceso a la información, a los casos? ¿Puedes entrevistar a las fiscales, al grupo de esta unidad? ¿Seguro? Sí, doctor. Correcto. ¿Cómo lo aseguras tú eso? Como le mencionaba, yo elabore ahí un tiempo, entonces, sí es viable lo que yo puedo... Ya, listo. Ahí está tu objetivo. Con la información. Ahí está tu objetivo, ¿ya? Ese va a ser tu objetivo. ¿Cuál sería tu título? ¿Estás tomando nota, no, Jorge? Sí, sí le estoy apuntando, doctor. Bueno, ya depende de ti, porque yo ahora sí ya no pienso retroceder más, porque ya el tiempo no hay, no hay. Sí, sí le estoy apuntando, doctor. Hola. Jorge. Doctor, buenas. Buenas, amigo. Ahí están indicando que la unidad de víctimas y testigos está a cargo de la Fiscalía Provincial de Lamas. ¿Es así, Jaime? No sé, doctor, tengo la duda, porque ¿no es una unidad autónoma? Doctor, yo creo que ahí, no. ¿Cuál fue la eficacia del programa de la unidad de víctimas y testigos en la Fiscalía Provincial Penal de Lamas? Ah, sí, 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 ahí está, no de... No, no, claro, la unidad es autónoma y depende de Lima. No, no de... Sí, correcto. O sea, no específicamente de la Fiscalía. En la Fiscalía, en la Fiscalía, diré. Jorge, yo no sé, ¿ah? Y dijiste que habías trabajado ahí. Sí, doctor, lo que pasa... Mira, doctor, lo que pasa es que esa unidad que se encuentra en la Fiscalía Penal está en el mismo ambiente, en el mismo ambiente donde está la Fiscalía Penal. Entonces, se ha trabajado conjuntamente con esa unidad. Entonces, como le indicaba, sí voy a poder acceder a esa información. Ya, pero a ver, hay que aclarar. De los casos, de las entrevistas, de las personas. Y siguen trabajando. Esa unidad de asistencia a víctimas y testigos, ¿está a cargo de la Fiscalía Penal de Lamas o no? No está a cargo directamente, doctor. Doctor, es una unidad aparte, pero pertenece al Ministerio Público. Doctor, a ver, lo que pasa, doctor, es que las unidades de asistencia a víctimas existen en cada dependencia, en cada distrito. Es una unidad de apoyo al trabajo fiscal. Es decir, aquellas, esto, cuando identifican un caso de agresión, en este caso que está queriendo tratar mi compañero de agresión a violencia contra la mujer, específicamente psicológico. Esta unidad tiene dos áreas, que es la asistencia psicológica y la asistencia legal. Entonces, derivan a la víctima, o el fiscal acá determina, pues, no sé si se deriva o no, a fin de que ellos lleven su tratamiento. No se sabe, bueno, yo no sé en realidad de cuántas terapias es, o depende de la afectación emocional que tenga la víctima. Entonces, esa es esto, la labor que tiene, que cumple, ¿no?, la unidad de asistencia. Claro, el fiscal dispone que la unidad de víctimas y testigos le brinde atención integral, ya sea psicológica, legal. Ya, ok, aclarado el asunto. ¿Está aclarado también para ti, no, Jorge? Sí, doctor, no, no, sí, 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 doctor. Porque no, sí, sí. Yo tengo conocimiento de esto. Sí, yo tengo conocimiento de eso. ¿Y por qué no lo has dicho desde un inicio con claridad? ¿Cómo? ¿Por qué no lo has dicho desde un inicio con claridad? Bueno, se me ha escapado, doctor, se me ha escapado. No, Jorge, de verdad que no sea, me sigue generando dudas. Y quizás la duda está, profesor, en el ámbito organizacional. Ya no se sabría si fuera el Ministerio Público o netamente la unidad de asistencia a víctimas y testigos. Quizás su problema del compañero podría arreglarse eliminando esta palabra que dice a cargo de la Fiscalía Provincial. ¿Por qué no se hacía? Gracias.